Segundo concurso estatal de altares, por mis raíces 2015, del Injutal. Mensaje, amplía participación en segundo concurso estatal de altares, por mis raíces 2015, del Injutal. Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2015. Con una exitosa participación de jóvenes y padres de familia se desarrolló el concurso estatal de altares, por mis raíces 2015, que por segundo año consecutivo organizó el Instituto de la Juventud de Tabasco, Injutal. El Parque Tomás Garrido Canabal fue el escenario donde este viernes se realizó el evento al que concurrieron instituciones educativas públicas y privadas, así como asociaciones civiles. Esta actividad alusiva al tradicional Día de los Fieles Difuntos fue presidida por la directora general del Injutal, Joana Cristel Sánchez Aguirre, que estuvo acompañada por la Secretaria de Desarrollo Social, María Virginia Campero Calderón Gutiérrez, y la directora general del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela María Vázquez, entre otros funcionarios. Ya tenemos 42 altares, 35 catrinas que están participando en este concurso 2015. De esta manera el Instituto de la Juventud celebra las tradiciones y las costumbres. Luego de hacer un recorrido por los altares se determinaron a los ganadores del concurso. El primer lugar lo obtuvo la Universidad Mundo Maya, que se hizo acreedor a 6 mil pesos. El segundo sitio fue para el C-7, plantel número 11, de la Ranchería Buenavista, municipio del centro que ganaron 4 mil pesos. El tercer lugar correspondió a la Universidad de Sotar en Tokio obtuvo 3 mil pesos. El cuarto lugar fue para el Cobatab, plantel 30, quienes se hicieron acreedores a una tableta electrónica. Y finalmente, el quinto sitio fue para jóvenes de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAD, que se hicieron acreedores a tres memorias USB. En tanto, los ganadores del primer lugar como mejor Catrina y Catrín fueron Lisset Galahor Ramírez y Marco Antonio González Melgarejo. El jurado calificador lo integraron Felipe Aneri Sánchez Pérez, Jorge de Dios Polán, Everardo Manso, Jaber Hernández Aguilera, Placido Santana Hernández, Marta García Hernández y Rosario Hernández Méndez. El jurado calificó originalidad, tradición, uso de elementos, creatividad y presentación de los altares.